Amigos y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en la Burlington. Ya teníamos días que no veníamos para este lado, pero aquí andamos ya el día de hoy. Miren, vamos a mirar estas bolsitas que tienen aquí amarradas para que no se desaparezcan. Esta es una seca, es como un costalito, sale a 65 dólares. Miren, tiene cierre al centro, dos compartimentos a los lados y su correa es así. ¿Tendrá otra correa más larga adentro? Creo que no, creo que nada más trae esa. No sé si alcanzan a mirar que tiene la seca. Y luego, vamos a ver, aquí atrasito hay una yes de el precio de 48 dolaritos. Este es así y cierra con un botón ahí. Otra yes en 48 dolaritos. Este es como el material que les digo que aparece como esponjita. Miren eso, trae esto incluido, una carterita. Este compartimento aquí, cierra en la parte de arriba. Está bastante, pero bastante grande este show. A ver, ¿qué es esto otro? Creo que es la misma cosa. ¡Ay, me anda cayendo! La carterita es en color gris. Otra yes. Ahí disculpen que todo está bien amarrado. Este es así, un poquito diferente. Tiene botón ahí, 50 dólares. Esta parece que sí tiene la correa larga. Y luego esta agarradera. ¡Qué bonita, ¿verdad? Esta creo que ya la miramos el otro día. Es Calvin, en un color como menta. Cierra en la parte de arriba. Calvin, correa larga. Miren eso, qué bonita. Cierra en la parte de arriba. Es tamaño medianito. Y ahí tienen otras yes. Esta es más o menos como la rosadita que les mostré al principio. Nada más que le miro como que tiene las yes más grandes. Miren, de doble cierre. En 50 dolaritos. Tiene compartimento ahí y ahí. Y la correa es delgadita. Aquí tienen otra seca. Que es de 70 dólares. Cierra con un botón ahí. Tiene un cierre aquí a la orilla. Este compartimento. Color cremita al lado. Y así de la parte de abajo. ¡Qué bonita, ¿verdad? ¡Qué combinación de colores! Otro costalito seca. Pero aquí está en blanco. A ver si se los puedo mostrar bien. 65 dólares. Y yes. En 45. ¡Qué diferente! Tiene cierre en la parte de arriba. Y parece que aquí tiene la correa larga. Otra es un poquito diferente de la marca seca. Blanca con negro. ¡Qué bonita, ¿verdad? Déjenme ver el precio. Esta nos sale a 60 dólares. Cierra en la parte de arriba. ¡Qué bonita! Y tienen esas otras de la marca seca también. Casi son como las que tienen anaranjado al frente. 70 por esas. Otra seca. En blanco. No es blanco. Es como un color cremita. Miren la brinco para acá. Es como la color menta. Miren otra. ¡Qué diferentes! Tamaño medianito. Sale a 60. Esta cierra con un botón. Y este otro color bien hermoso. En 70 dólares. Son las que tienen el cierre en la parte de arriba. A ver cómo se les sentí que tiene un compartimento. Sí, miren uno ahí. Y otro acá. Están muy bien. Están preciosas. 10. Bien bellas. 45. Otra seca, pero esta tiene lilita. ¡Qué bella! 70 por ella. Precio original. A ver si lo tiene. 168 dólares. Miren, qué bella. Esa combinación de colores. Y esta. ¿Qué eres? ¡Ay! Es una Yes. Y está bien hermosa. 50 dólares por esta. A ver cómo es de la parte de frente. O más bien de arriba. Cierra con un botón. Tiene un compartimento aquí. Cierra el centro. ¡Qué bonita! Es así. Y trae estos colgajines aquí. De la marca Landenfall. 15 dólares por esta. Cierra en la parte de arriba. Dos compartimentos ahí. Y uno en la parte trasera. Miren una Jessica Simpson. Pero esta es una loncherita. Sale. Súper barata. 10 dólares. Como que ya extrañaba Burlington. Nada más. No venía para este lado, mis amigas. Miren. Parece que llegaron unas nuevas. De... Ah... Ay no. Son las que ya tenían hace unos días. Que son como slings. Con correa amplia. De Steve Madden en 30 dólares. Me emocioné. Pensé que eran diferentes. Meníanle para un lado. Meníanle para el otro. Esta mochilita. Que sale a 35 dólares. La marca ya saben. Steve Madden. Con su nombre. Sota ahí al frente. Pele en el ojito. Que ustedes son vivitas para buscar mercancía. Me sorprenden cuando de repente me mandan una foto con una X sobre el artículo que apenas se mira. Aquí está otra. 35 dólares en rosadito. Y esta me imagino que va a tener su correa. Porque ahí se le mira a esta. Miren. En blanco. Una X bien hermosa. 45 dólares. Cierra en la parte de arriba. Por aquí mire otra ahorita. Que se me hizo bonita. Miren aquí está. Ay como que nada más la aventaron. Qué bella. Esta tiene el cierre en la parte de arriba. Y un compartimento al lado. 45 dólares por ella. Déjenme ver si se las puedo mostrar. Ah no. Es solamente el cierre este. Tiene ese compartimento ahí. Ya ven. Porque me gusta mejor enseñárselas. Una de Beverly Hills Polo. Que es así. Sale a 20 dólares. Súper pero súper barata. Esta tiene cierre en la parte de arriba. Nada más que las correas. No sé por qué. Se sienten media raritas. Como chafitas. Disculpe el señor Beverly Hills Polo. Pero les tengo que decir la verdad. Aquí está otra de la abejita. Que es deluxity. 11 dólares por ella. Y esta es French Connection. Está bonita ¿verdad? 13 dólares. Y miren. El señor Tommy. Siempre bien bello. 33 por esta. Cierra en la parte de arriba. Está grandecita. Miren la de mariposas. De multi-sack. Súper baratísima. 18,99. Compartimento ahí. 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 Acá. Y luego aquí al frente. Tiene dos. Tres. No mis amigas. Esta. Metí una de las llaves en algún lado. Y nunca se va a acordar de dónde las puso una. Miren. Esta me gustó. Es también de multi-sack. En 14 dólares. La correa delgadita. Pero está bonita. Aquí tienen un puño de mochilitas. Esta de corazoncitos. Está bien hermosa. 20 dólares por ella. Es como material a lo nadito. Ay. Esta también. Son para el amor y la amistad. 13 por ella. Por eso tienen corazoncitos todas. Miren otra. Mismo material. Y a ver qué es esto. Con corazoncitos. No. Son florecitas y globitos. Estas salen 15 dólares. Es un slim. Nadie se ha llevado las Nine West. Que a mí se me hicieron tan preciosas esas. Y acabamos de llegar a las carteras. A ver. Pelen el ojito. Porque algo nuevo tiene que haber. Aquí está esta. De 18 dólares. Esta es nueva. Es así. En un azulito. Sale a 20 dólares. Qué bella. ¿Verdad? Me encanta. Miren. Aquí está la versión pequeñita. O sea. La hermana mayor. Y luego la hermana chiquita. Qué bonitas. A ver. Vamos a ver. La hermana chiquita. Cómo está de la parte de abuelita. Tiene compartimento ahí. Para las tarjetas. Para los billetes. Y un cierrecito para sus moneditas. Están hermosas las dos. Miren. Aquí tienen otra. En otro color. Que también es pequeñita. Me encanta. Cuando está el batidero así. Porque aunque tiene que andarle a uno espulcando. Es la diversión de aquí. Mis amigas. Si no les gusta espulcar. No se van a hallar aquí. Si no les gusta gastar dinero. Pues tampoco. Miren. Aquí en la parte de abajo. Tienen más. Que es esta. Niki. Es la marca. Pero no tiene ni siquiera el precio. La Niki. Y creo que el resto. Estos son carteritas así irregulares. Y estas ya saben. Siempre las encontramos aquí. Esta es una muñequerita. En 8 dólares. Ok. Creo que ya. Le dimos una buena espulcada. Llegamos a la sección. De relojitos. Joyitas. Ahí disculpen los carrazos. Que le dan. A los carros. Se escucha mucho ruido aquí. Miren. Este es de la marca Juicy. 17 dólares por él. Es así. Me voy a ir de lento. Para que los puedan mirar bien. Daisy Fuentes. Trae 3 pulseras. Y este sale a 17 dólares. Uno de Alexis Vendel. 20 dólares por este. Y es así. Como que tiene diamantitos ahí al frente. Esa es la misma cosa. Un US Polo. Como en un Rose Gold. Como que sí. Como que no. Con 3 pulseritas. Sale a 20. Y aquí tienen otro Juicy. Este es Daisy Fuentes. 17 por él. Casi se me figura como el US Polo. Miren. Este tiene carita azul. Qué bonito. 17 dólares. Otro Juicy. Creo que va a ser la misma cosa. ¿Verdad? Sí. Es la misma cosa. Jessica Simpson. Con poquitos brillos. En 17 dólares. Miren. Ahí tienen más. Otro Juicy. Pero este tiene rosadito. Me gusta más así en rosadito. Se me hace más femenino. 17 dólares por él. Y es así. Y ahí les van estos. Creo que en algunos es repetición. Miren. Este se los tenía que enseñar. Es de Barbie. Y sale a 20 dolaritos. Qué bonito. O hasta la cajita está bonita. Y otra vez andamos acá abajo hasta el piso. Les digo que aquí, mis amigas, tiene que terminar uno de rodillas. Ay, este Juicy está hermoso. Miren qué bello. En 17. Vamos a ver para acá. A ver qué encontramos atrás. Una Ellen Tracy. Pincelita. Y sale a 9 dólares. Saben, para el Día del Amor y la Amistad se me hace raro que no hayan traído joyitas. Yes, aún los sets. Casi siempre los traen. Hay muchos, pero son de estas marcas. Rampage. Estos están bonitos. Un cupcake. Tienen aretitos. En 7 dólares. Vámonos. Me encantan las curiosidades. Miren, Hello Kitty. 10 dólares por él. Todo lo de Hello Kitty, mis amigas. Todo esto está volviendo en moda. Miren una cadenita. Hay una muchacha que viene de Japón con la que trabajo. Este cuesta 12. Y este 10. Y vieran. Dice que adictos a Hello Kitty hay en Japón. Así que. ¿Sabe quién empezaría con esto otra vez? Si nosotros o ellos. Ok. Llegamos a los zapatos. Y parece que tienen de diferentes. De la marca GBG. En tamaño 5,5 salen por 33 dólares. En forma de botita. Qué bonitos. Otros aquí. En 5,5 por 30. ¿Son la misma cosa? Sí, es la misma cosa. Están bien bonitos. Tienen la letrita en doradito. Aquí tienen unos en gris. Mismo tamaño. 35 dólares. Y otro modelo. Que son estos que tienen como gris. 30 dólares en 5. Qué bellos. Me quiero llevar todo. Bastante de la marca GBG. Todo blanco. 25. Y a ver. Estas son aquí. Michael Kors. En tamaño 6. 25. Están muy. A muy buen precio. A ver. Voy a ver si tienen más. Porque están hermosas. Qué color tienen. Dorado. Y cremita. Están bellas, ¿verdad? No recuerdo si ya les mostré estos DKNY. Pero sí, sí. Ahí van otra vez. 40 dólares. Y son en 6,5. Son así todo alrededor. Bien bellos. Unos pumitas. Y otros pumitas con moradito. Estos salen a 40. Y 28. ¿Por qué tan baratos estos? Son en tamaño 6. Uy. Se me andan resbalando. Creo que me gustaron más los que están más baratos. Mmm. Ok. Ya sé por qué. Estos luego, luego al tentarlos. Se siente que son más como de mejor calidad. Son como más duritos. No sé. Algo, algo es diferente. En ellos. Y este es como bien flexible. No sé si eso tendrá que ver. Uy. A ver. Con plataforma. En tamaño 8. Uy. La, la. Me encanta. Imaginémonos dando nuestros chanclazos con estas bellezas. 27 dólares por estas. Me los llevo a pasear. Y todavía andamos en busca de los otros, ¿ok? No dejen que se me olvida. Soda. En 19 dólares. Son tamaño 9. Y a ver qué son estos. Johnson, New York. 6 y medio. 23 dolaritos. Ay, me encantan ver mirando zapatos. Tiene uno como colección en la casa. No sale de los mismos, no sale de los mismos, pero sigue comprando uno. Es que hay zapatos, mis amigas, que se los pone uno y le quedan a uno perfectos. Comodísimos para manejar, oigan, para manejar, para trabajar, para caminar. Estos son GBG. Estos son GBG. Con brillitos ahí. 20 dólares. Muy buen precio también. También tienen estos. 10. 35 dólares. Estos son en 5 y medio. Son pesaditos. Muy bonitos. Miren, ya llegó todo, mis amigas. Ya siento que estamos en abril. Por la culpa de Burlington y todas las tiendas. Ay, no, no. No le dan a uno descanso. Miren esta, qué bonita. En cuanto está su belleza. No tiene ni siquiera el precio. Ahí imagínense un precio que esté cómodo. Miren, un corazoncito. Este sale a 13 dólares. Mucha hermosura. Cristalitos. 10 dólares por este. Ay, este elefantito está bien precioso. Me gusta como para un cuartito de un niñito. Es una alcancía. En 7 dólares. Ya sea un niñito, una niñita. Otro. Está bello. Todavía tienen una calabaza ahí. Miren, en dorado y en blanco los elefantes. Salen a 17 dólares. Y este me gusta. Algo. Algo me gusta acerca de él. 9 dolaritos. Súper barato. Escuché por ahí que aquí en la Burlington también tenían ofertas, pero ya les di la vuelta a la tienda y no se mira ni una. 20 dólares por esta lamparita en forma de corazón. 40, como las que les enseñé ya en Ross, que rebajaron como a 6 dolaritos, pero nada más que la otra tenía negro en la parte de arriba. Miren esa también. Súper bonita. Y disfruta de las ofertas que te encantan. Muchas decoraciones. Canastas. Pero no queremos saber nada de lavar ropa ahorita. Más canastas, tapetes, cobijitas, almohadas decorativas. Qué bello está aquí el cuadro. Está hermoso. Estas son las cobijitas. 11 por esta de sandías. Esta otra en amarillo. 13. Esta lilita está muy bonita de Betsy Johnson. 11. Otra hermosa. 10 dólares. Que creo que nos vamos, mis amigas. Que el Eterno me las guarde. Me las bendiga siempre. Cuídense mucho. Aquí estamos para servirles. Y no sé por qué siempre digo estamos, porque yo soy la única trabajando en esto. 10 dolaritos. Estoy para servirles. Si gustan algo de aquí, ya saben. Búsquenme por el WhatsApp. 623-332-9674. Hasta la próxima. Adiós. 723-332-9365. ¡Suscríbete!